¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a bordo de un nuevo vídeo y en el que, en este caso, como ya habréis visto por el título, vamos a hacer un preguntas y respuestas que hacía mucho tiempo que no hacía ninguno y ya iba siendo, ahora ya estaba tardando mucho Bueno, como introducción os comento que me encuentro en Johannesburgo, en Sudáfrica Esta es la habitación, nos vamos dentro de un rato y como ya me he maquillado y tengo la maleta hecha solo me tengo que poner un uniforme, pues digo, voy a aprovechar, que estoy más o menos presentable y os grabo este vídeo que ya tenía apuntadas varias preguntas que me habéis hecho y pues ahora es el momento También os comento que me estoy tomando un cappuccino y ya va azúcar pero es que está muy bueno y mira, me apetece Está frío, por eso lo he puesto en este vaso en una taza Estoy arreglada, tengo las preguntas, todavía no sé el pick up y tengo mi café perfecto para grabar Vamos a empezar, las preguntas son tanto de Instagram como de Youtube Si tienes alguna otra pregunta que no haya contestado ya mil veces Incluido, que no contesten este vídeo y te apetece hacérmela, déjamela por aquí abajo en comentarios y la apuntaré para el próximo vídeo Vamos allá Le, L, E, I, T, X, M Le, I, J, M Me dicen, hola guapa, holi La cosa es que yo no tengo el curso y me gustaría saber si yo trabajara en una aerolínea en la que no te piden el curso sino que te forman ellos si después de haber trabajado en alguna de esas donde te han formado te convalidarían al aplicar en las aerolíneas españolas donde se te piden el curso es decir, que si tú, que si haces el curso en una aerolínea X que te forma si ese curso y que te dan la licencia te vale luego para aplicar a otras si es en Europa, sí por llegar a un acuerdo a esa y tal entonces, sí, de hecho yo lo tengo así yo hice el training y me dieron la test station con una aerolínea que me formaban ellos y ellos me pagaban todo de hecho me pagaban mientras que yo hacía el curso y yo usé la test station con la que luego he trabajado en una aerolínea española y con la misma test station y el curso y todo con el que ahora trabajo para una aerolínea británica entonces, sí que vale caso diferente si has trabajado por ejemplo en Sudamérica y ahora te vienes y quieres trabajar con tu licencia y tal en una aerolínea española porque ahí la cosa cambia tienes que ver si te convalidan o no y de hecho yo, la gente que sé tiene que volver a hacer el curso y todo pero eso preguntadlo a alguien que le haya pasado algún chico o chica que se haya sacado su licencia aeronáutica en Sudamérica y venga a trabajar a España porque yo concretamente no lo sé pero si habéis sacado, ya digo que si habéis hecho el curso y habéis sacado la test station en Europa os vale para cualquier aerolínea europea Luz Salazor me dice ¿cuánto mides? mido entre 1,68 y 1,69 depende del día en que me mida y que me mida y el aparato estoy creo que mido 1,68 y medio Akcent A-K-C-E-N-T-23 cuéntanos algo sobre el proyecto de octubre vale, es que en octubre voy a empezar un proyecto muy bordo es algo personal está relacionado con el trabajo pero a su vez no está relacionado con el trabajo es algo que me hace mucha ilusión que llevo queriendo hacer muchísimo, muchísimo tiempo y que ya por fin he conseguido reunir pues la inversión que necesito y el tiempo y las ganas si es el momento es ahora o creo que dentro o nunca no diría pero si no es ahora va a tener que ser dentro de mucho tiempo entonces he decidido que va a ser ahora y no lo quiero decir hasta que no esté ya empezado por si al final se trunca la cosa tengo que posponerlo por X motivos o yo que sé que pase no lo quiero decir pero os lo diré y os hablaré profundamente de ello más adelante prometido Karsa me pregunta ¿alguna vez has coincido con compañeros españoles? sí de hecho tengo varios amigos que son españoles que trabajan en mi aerolínea y en mi aerolínea aunque sea británica hay gente de todos lados hay gente sobre todo de España hay un montón españoles, portugueses, italianos ahí somos un huevo aunque ya has volado miles de veces ¿te sigue sorprendiendo el paisaje del cielo al volar? me encanta yo me encanta mirar por la ventana o sea las puertas donde vamos nosotros sentados ahí tenemos la ventana y se llama el hotway me encanta mirar por ahí me encanta ver el paisaje y también cuando estamos sobrevolando algo si hay un paisaje bonito que ver me encanta mirarlo por ejemplo el desierto del Atlas o los Andes o el Sáhara o todas estas cosas me flipa verlas desde arriba los desiertos me flipan verlos desde arriba y también hacer el aterrizaje en cockpit en mi conos fue espectacular me flipo es preciosa mi conos desde el aire si de algunos tenéis la ocasión os lo recomiendo si da la casualidad de que tenéis la oportunidad de hacer un aterrizaje en la isla de mi conos Grecia desde el cockpit hacedlo es muy random esto pero bueno Michelle Michelle Micaela o sea Michelle Micaela supongo 93 es posible estudiar una carrera es posible la verdad es posible estudiar una carrera siendo TCP si mucha gente lo hace lo único que no te dan días libres solamente el día si tienes que presentarte un examen se tienen que dar el día libre pero no te dan días libres para ir a clase no te lo dan ni te dan las tardes ni te dan las mañanas ni te dan ninguna facilidad o sea que tienes que hacerlo en tu tiempo libre yo por ejemplo que me he hecho varios cursos así no carreras pero sí que he hecho varios cursos a la vez que estoy volando lo que hago es que me llevo los apuntes y en los aeropuertos que tengo muchas horas muertas o a lo mejor en el descanso que tenemos me pongo ahí a repasar o en mis días libres claro pero así que se puede estudiar Mari F.L. me dice tengo una duda soy musulmana por lo que no puedo tomar ni servir alcohol ¿es un problema para ser azafata de vuelo? sí en todas las aerolíneas incluidas en Emirates que es de Dubai que es un país que es un bueno Emiratos es seco de eso que no pueden vender alcohol en muchísimos sitios en casi todas las aerolíneas que yo sepa todas las europeas incluso las de Oriente Medio va a tener que servir alcohol ese es el pick up una hora dentro de una hora tengo que estar en recepción pero bueno vamos bien de tiempo Noelia Jeronim 32 ahora hay un plazo de inscripción para Iberia y en los requisitos pone que la estatura tiene que ser 1.64 ¿quiere decir sin tacones? sí la altura que te ponen siempre es descalza Aurora Sorin 98 ¿qué significa ser bronce? vale es que os puse una foto de que sea muy contenta porque por fin soy bronce en mi aerolínea bueno en el grupo AIG esto es que cuando tú compras vuelo te van dando puntos te van dando avios que es lo que tenemos en el AIG de si hay otro otro grupo empresarial pues se llaman de otra forma entonces te van dando avios y también vas acumulando tier points que se llama y vuelos y cuando llegas a un cierto número de tier points o de avios o de vuelos pasas subes de categoría y yo ya soy bronce y estoy en camino de ser silver que es mi objetivo bueno me gustaría ser gold pero eso es como muy difícil entonces si vas en una categoría tienes una serie de facilidades de ventajas las que tiene ser bronce respecto a no ser nada es otra vez me han llamado dos veces espero que no me llamen más que si no me van a dejar grabar el vídeo bueno que ser bronce las ventajas que tiene respecto a no ser nada pues que pues al embarcar embarcas por por priority es decir que siempre embarcan primero los del grupo 1 luego los del grupo 2 luego los del grupo 3 y luego los demás entonces embarcas primero significa que tienes más tiempo significa que tu maleta va en la cabina no te la bajan porque si embarcas de los primeros tienes sitio siempre los los racks en los compartimentos superhéroes para dejar tu maleta y luego también significa que cuando haces una compra siempre te dan avios ya sea una compra de vuelos o de si te quieres comprar algo en el avión te dan avios pues si eres bronce te dan más avios que si no eres nada entonces es más fácil ir subiendo de categoría con los avios además si aunque no seáis azafata y voléis regularmente con el grupo AIHE que incluye Iberia incluye Welling entre otras os recomiendo que os hagáis del Executive Club que simplemente apuntaros es gratis cuando compres un vuelo te puedes apuntar porque te dan avios y con estos avios luego acumulas puntos y por ejemplo te puedes descontar dinero del precio del billete o cuando estés a bordo te sale el café gratis en casa no pagas con avios que son los puntos te salen cosas gratis entonces está muy bien yo lo que hago es que acumulo los puntos para descontármelo del precio luego final del billete pero que lo puedo utilizar para muchas cosas cuando lleguen más vuelos seré Silver y cuando sea Silver significa que puedo entrar en los Lounge del aeropuerto que es mi objetivo que en el Lounge tienes bufe libre ¿vale? mi cara de felicidad tienes bufe libre entonces con todo ese rato que yo paso en el aeropuerto y que me tengo que ir a comprar la comida al Pret-Avanger que estoy aquí o del Mars & Spencer me puedo ir al Lounge no pago nada se ha habido incluido mis privilegios y puedo comer lo que me da la gana y beber lo que me da la gana y tiene un Salad Bar y ahora dejo para el final un comentario que me ha hecho muchísima ilusión y me apetecía compartirlo por aquí porque de verdad que me ha encantado y os lo voy a leer es de MoniAbril31 hola Angie hola te escribo para decirte lo mucho que me motiva a ver tus vídeos en mi caso me encanta me encanta ver que eres una chica de lo más corriente que no necesita grandes lujos como ahora se lleva a mostrar por redes sociales ahorradora nada gastona natural no impulsa al consumismo y a mi personalmente me hace tomar conciencia de todo lo que tengo y sobre todo y lo más importante me quedo con lo mucho que sabe disfrutar de las pequeñas cosas esa es tu esencia un besazo Angie que bonito me encanta que sea transmitir esa imagen de quiero decir de una persona sencilla que no busca tener grandes lujos en la vida porque no porque no lo necesito porque de verdad que mi cupo de felicidad ya está completo es decir tengo todo lo que quiero tengo todo lo que necesito y no me hace falta comprar ni gastar mucho y eso es algo que me encanta transmitir yo soy feliz con estando en casa por ejemplo con mis chicos viendo una serie de Netflix en la tele me encanta y haciéndonos como arrumacos eso me encanta los días que aterrizo tomarme un vermouth con unas aceitunas que ya veis me encanta también hacerlo salir a correr por la calle me flipa y sobre todo si es por una zona por un paseo marítimo me muero eso me encanta es una cosa favorita de hacer en la vida me encanta cocinar me encanta leer leo muchísimo me encanta la costura también me gusta hacer cursos y aprender cosas nuevas me gusta charlar con la gente con los pasajeros me lo paso pipa muchas veces hablando y preguntándole sobre su vida me gusta muchísimo no sé yo bueno a mí me hace muy feliz transmitiros esa imagen también bueno otra cosa que me encanta es cuando me encuentro a alguien por ejemplo acompañados de trabajo o alguien que me saluda por aquí y me dice ah sí tú eres la chica que es muy healthy guau qué pasada que esa sea la imagen que transmita o sea no yo qué sé por ejemplo la que bebe mucho no o la que yo qué sé la que se compra bolsos de marca no es la healthy la chica sana me encanta ese es como el para mí el calificativo más guay que me podéis seguir a mí me hace muy feliz eso espero que os haya gustado este vídeo de preguntas y respuestas tengo muchísimos por el canal podéis a ver si si lo dejo por aquí la playlist porque hay un huevo de vídeos de preguntas y respuestas espero es que haya contestado tu duda y nada que nos vemos dentro de muy poquito en el próximo vídeo mando un beso muy 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 grande chao mmm muah muah